La construcción original del templo data del año 1684 y la edificación actual desde el año 1771, la cual ha tenido múltiples remodelaciones a causa de los sismos que ha soportado, date una vuelta por este templo que se ubica en la avenida Tacna en Lima. Su belleza arquitectónica es impresionante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.